En la ciudad de Aguascalientes, en la prueba del Scratch Tamas, la deportista de Ecuador, Ana Suárez, obtuvo la medalla de oro. En segundo lugar se ubicó la mexicana Karen Flores y en tercer lugar la colombiana Paula Patiño. En la primera jornada, la ecuatoriana realizó una espectacular competencia pedaleando palmo a palmo con la colombiana, campeona reinante de esta prueba y con la mexicana, quienes impusieron su ritmo en cada una de las vueltas a la pista del velódromo Bicentenario. En esta misma prueba la ecuatoriana Dayana Pazpuesang se ubicó quinta. La pichinchana ha venido demostrando a lo largo de la temporada ser la mejor ciclista que tiene el Ecuador, luego de cumplir destacadas actuaciones en diferentes eventos tanto nacionales como internacionales en la categoría juvenil.